Música Bueno, yo creo que en Venezuela tenemos grandes cuatristas, sin embargo hay dos que destacan sobre el resto porque son dos grandes creadores de tendencias, de la forma de tocar el cuadro. Uno es el maestro Freddy Reinhardt, con una forma muy única, muy particular, además muy subgéneris, muy diferente al resto porque cambia la afinación, introduce estilos del flamenco, de la guitarra clásica. Y después es Ternán Gamboa, que lleva el 4 solista, pero el acompañante también a niveles que nunca antes se habían alcanzado a nivel tan popular, con un estilo que va derivando de la forma popular de tocar el 4, que es rasgueado, totalmente rasgueado. Bueno, como él lo dijo, pues en realidad son dos tendencias que no compiten una con la otra, sino que lo que le dan es más profundidad a nuestro 4, ¿no? Esos dos temples o afinaciones, porque suena la afinación de tu... Este, como dijo, era el 4 más popular, el camul pintón, pero estos dos temples nada más no son. Hay otra cantidad de afinaciones, pero esta fue la más conocida, pero mi modelo a seguir el estilo de Hernán. No tuve oportunidad que me diera clase directamente, pero sí lo veía y lo veía, como decía, ahora los muchachos dicen, me lo fusilaban. Entonces, y fue el estilo que a mí me gustó, pues, y siempre lo he cultivado, el estilo que cultivo, y es el que le enseño a los muchachos. Musicalmente para mí es un instrumento muy noble, ¿no? Es un sonido que nos cansa, está presente en toda la música tradicional venezolana, es el soporte fundamental de más del 90% de los generos venezolanos. Y efectivamente, bueno, nada, yo creo que si mi padre me hubiese dejado dinero, no hubiese viajado tanto ni estuviera con ustedes aquí. Muchos amores, muchas serenatas, muchas canciones, me parece que ha sido mi vida, y me dediqué y con orgullo digo que mi profesión es cuadrista. Para mí son dos cosas, yo tengo una gran inquietud musical, toda mi vida he sentido una atracción muy grande por la música, y es a través de este instrumento donde yo he encontrado la vía para esto. Este es el instrumento, para mí aquí es donde yo me siento yo, tocando este instrumento me siento que estoy conmigo mismo, es decir, como pensando en mi mente, pero lo hago a través de él. Y de verdad, bueno, que vamos a divertirnos en este tributo a estos dos maestros, y los esperamos el sábado 16 a las 5 de la tarde en el Teatro Chacao, en dos cuatristas, dos legados, dos cuatristas, dos legados, como quieran. www.ticketmundo.com Compre las entradas a tiempo que no les pase lo que pasó en el concepto pasado que se quedó la mitad de la oferta.